Hoy el congelo me repite donde quiera Tú te creías que eran dueños del rollo Y me decías que el mundo andaba a tu modo Y ya que te llegué, directamente a la mechiera Y me puso al revés, porque yo me levanté Con humildad, por mis destines, por mi vida Y me puso al revés, porque yo me levanté Y me puso al revés, porque yo me levanté Y me puso al revés, porque yo me levanté Pero lo he hecho, pero yo también yo tengo derecho Pero lo he hecho, pero yo también yo tengo derecho Gracias por ver el video.